Esab se reencuentra con su hermano Yaacov y le comenta sobre el estado de sus bienes materiales, diciéndole, Yeshli Rab, tengo mucho. Sin embargo, Yaacov responde de una manera diferente, Yeshli Kol, tengo todo. Explica sobre esto de Jafet Haim, que las expresiones de uno y otro son el reflejo de dos visiones de vida completamente diferentes. Esab representa a la sociedad occidental, una sociedad de consumo, la cual nos impone que todo el tiempo debemos buscar una nueva adquisición material para nuestra vida. Triunfar y ser exitosos para ser alguien en este mundo. A consecuencia de esto, se genera una rutina de vida la cual no nos da tiempo para reflexionar y valorar lo que tenemos, ni lo material ni lo espiritual, ya que todo lo que uno logre en su vida nunca será suficiente. Yaacov representa al estudio de la Torá, la reflexión y el constante cuestionamiento de lo que uno está haciendo con su vida. No es conformismo, sino entender que lo que tiene la persona en ese momento es lo máximo que puede tener y eso debe ser suficiente motivo para estar completamente feliz. El judaísmo no considera las adquisiciones materiales como algo negativo, sino por el contrario, son el medio para poder servir a Dios de la mejor manera posible. De hecho, la guemara amonesta a la persona que tuvo la posibilidad de poder disfrutar de un fruto y no lo hizo. Lo que debemos hacer es no confundir el medio con el objetivo. No vivir para trabajar, vivir para comer o vivir para disfrutar, sino trabajar, comer y disfrutar para poder vivir bien. Besdrat Hashem, podamos disfrutar de todos los regalos materiales que nos manda Hashem en camino hacia una vida completa y espiritual. Desde Harish, Eretz Israel, Shabbat Shalom Umehorach. ¡Gracias!